Vamos a seguir con el homenaje Y pregunto cómo lo hace Yo no sé ¿Cuál es el negocio? ¿Qué va usted? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? ¿Qué va usted? Él viaja siempre por aire Y ella por el mar también Él tiene carro fácil Y ella lo tiene también ¿Cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? ¿Qué va usted? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Yo no sé Vacacionan en Europa Y habla más de un francés Ella duerme hasta las doce ¿Quién se levanta a las tres? ¿Cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? ¿Qué va usted? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? Yo no sé Tienen abrigo de pieles Tulsera de oro en los pies Diamantes por donde quiera Casa de lujo y chofer ¿Cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? ¿Qué va usted? ¿Y cómo lo hace? Yo no sé ¿Cuál es el negocio? ¿Qué va usted? ¿Cuál es el negocio? ¿Qué va usted? 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 ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Yo no sé Oiga, yo no sé ¿Cuál es el negocio? ¿Qué va usted? Cada reteja de noche Con amor de mil cien Juegan todito los juegos Y siempre dan cuatro y tres Y pregunto ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Yo no sé Oiga, yo no sé ¿Cuál es el negocio? Díselo ¿Qué va usted? Juancito Piratex Echa pa' ya Zumba que te zumba Con la Segovia Ahí ¿Qué? Tú eres la rueda Yo soy el camino Pasas encima de mí Dando vueltas Tú rodarás Porque ese es tu destino Sin encontrar Nadie que te detenga Y separarte Perro y vas sin frenos Y tú rodarás Me hicieron pedazos Porque no pierden Los caminos buenos Y agarrás Y agarrás Todo lo que hay En tus pasos ¿Qué qué? ¿Qué le pasa a mi ch? ¿Qué qué? Yo que soñaba Con ser en tu vida En terminar De tus vueltas Al mundo Y pasar Como una ave perdida De aquí pa' ya Sin agarrar tu mundo Ninguna rueda Me había lastimado Y me pasaron De las más pesadas Pero contigo Quedé destrozado Porque no hiciste Ninguna parrada Yo que te tenía Siempre a mi lado Y el día menos pensado Tú que me fuiste De mi lado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme En el mismo lugar Ninguna mujer A mí me había lastimado Pero contigo Yo quedé destrozado Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme En el mismo lugar Yo que soñaba Con ser en tu vida En terminar De tus vueltas Al mundo Te vi pasar Como una ave perdida Pero ay Qué barbaridad Y yo sin moverme En el mismo lugar Quise pararte Pero no me escuchabas Tú te querías Ir con él Y de mi lado Tú te alejabas Pero ay Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Y yo sin moverme En el mismo lugar Oye Oye Negrón La sigue dando Vuelta En Barranquilla Me quedo En Barranquilla Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Me quedo Viviendo En Barranquilla Me quedo Yo te lo juro Y no soy cañero En Barranquilla Me quedo En la heranza Me quedo En Barranquilla Me quedo La megancia Tantillana Donde la gente Está grata Cuarta dama Y de la salsa Pa' mi Dios Que yo le pego Quien te vive De esta raza Y si a mí Me meten preso Barranquilla A mí me saca En Barranquilla Me quedo En tierra Firme Me quedo En Barranquilla Me quedo Yo lo pregano Porque te quiero Tuve En Barranquilla Me quedo En la heranza Me quedo En Barranquilla Me quedo A Barranquilla Querida Yo le pego Este bando En Barranquilla En Barranquilla ¡Ay! ¡Sala! Y con usted, Chelito de Castro, de Barranquilla con Sobo ¡Auquietana! ¡Auquietana! ¡Vamos! En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Con sus mujeres, que lindas son sus mujeres En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Tierra linda y trópica En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Te juro que me quedo, me quedo a gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!